Saludos a todos en este canal, yo soy Ivano, y yo soy Johano, y a todos ustedes, ¡DUOBLE DAL LIBROY! Muy buenas con un gran book house de la tuta libro que yo ni adquirí por la dezembra y festo. Y eso, casi de julio, ni red se veis que el que mi libro me donaste, ali hay ni achetis, que ni bolas montes al vi, yo ni red se veis, la colecto de dezembro. Un buen ni monstruo salvi, aquí aunque esta es una triste historia de catorce sabios, mal feliche raconto de Dekbar Fajuloy, si tu estas la unua libro de cien suficio en Colombia y en Aymberquita, ni ten interesillas cuy tu tema, eis estré buena nova aquío. Para que no se veis que hay un video en pre-colombia de acción ficción, ni lazo salvi la liguina porque vi el video en ti o 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 en ti. Para que no se veis que el libro de Dekbar Fajuloy, este libro que yo ni rec люблю en todo el canal, que hayan caudazos para la liguina entre mis cosas. Y por ti o en 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 ti. Yo hablé de que quería leer Mortal Machines y Mortigai y Ingenio, que es un libro científico de Philip Rieff. Finalmente, todavía no leí el libro, que es un filme, yo vi el libro y me encantó. Y yo aproveché la fecha de diciembre para que es el primer libro de ese libro, y también la segunda. Este es un libro para mi amigo, para comprenderle a mis colegas así, y esperas que Tres Valdas haga un recorrido para este libro. Según mi libro en La Éxito, que está súper basado en Colombia, no he visto mi colección de la Fobito sin ejemplos en la hispana, entonces yo he visto mi colección por completar y ampliar la lengua de la colección, que es la reventa de la región en la hispana, y también debes leer dos volúmenes, porque ahí completan el maestro del ringo en la hispana. En este momento, yo he visto que es de mí, por mí, en estos tiempos y festos, además por los recontos de Isaac Asimov, los dos volúmenes, y yo he visto por pasanta, ¿verdad? En este momento, yo he visto el primer volumen, y yo he visto el regalo de mi planeta, pero yo he visto el primer libro, y yo he visto el segundo libro para leer, entonces yo he visto leer uno de los recontos del primer libro, pero yo he visto que es muy interesante, muy variante, muy buena, que yo he visto el primer libro. Y después, yo he visto el segundo volumen para leer un nuevo libro. Entonces, yo he visto el primer libro, que es el libro que yo he visto en mi trabajo. Entonces, yo he visto el primer libro, y después de este libro, nosotros debemos integrar tres diferentes proyectos, que son la ciencia, la lengua y la estudia social. Y luego, yo he visto el primer libro que yo he visto en mi trabajo, y yo he visto que es muy muy bien, y yo he visto que es muy bien, y yo he visto que es muy bien, y yo he visto que yo he visto que es una manera de instruir un nuevo libro que es muy bien. Y yo he visto que es muy bien, y yo he visto que es muy bien, y yo he visto que es muy bien. El primero con el primer libro, en español, y escribir, dice, La colonialismo, en Esperanza, de Jorge Simán Agufele, la fila del autor en Twitter, fetis persona en que volvamos a leer y hacer retención, y también me dirá que no te hagas el canal, que no te hagas el libro por retención, y le dices que no te hagas el libro en todo el mundo, y esperas que Trebaldo le diera retención por tu libro en todo el canal. Gracias, Isaac. Y en el nuevo libro de Xixin Liu, y este es el autor que me ha hecho recién, si te hagas, y por el video de tu libro, y por el video de tu libro, la recenso. Esta recenso es de la única que tú al libro, y en realidad ya tú le dices la tuta en el libro serión, se te hagas el video recenso del tuyo libro. Ateno, Jin. Esta es la luma esfera, esta es, bueno, también es una opción ficción, y en realidad esta autor, esta es, se hagas un tiempo por si hay ver cosas, y en realidad ya puedes ver en Netflix, por ejemplo, La Movanta Tero, y esta es la película que me ha hecho, en todo este libro, y me ha hecho un libro de Xixin Liu, escuchan mis tres chatas, y mi profetis, la yulain festein, por aquí este libro. y realmente, en este libro, mi filmado, y algunas nuances de la película, por ejemplo, el diseño de los hombres, de los estallos. Esto es muy fácil ver en los películas, porque este es el centro de los que nos interesan en esto. Es un gran trabajo que yo ni puedo decir en este libro, y la joven y la película que jugabas muchas amantes, pero también mal amantes, y ahí, de la técnica, me puedo decir que esta es buena. Y la última y muy grave, que ya estés para adelante, el joven y el mestero. Por cierto y festo, ni adquirís la joven, la notita, la notita versión, esta grande la caídica, caí... Malmola. Caí malmola. Caí malmola. Y estas libros tres, tres interesas, mi ancora una de tus legisins, y ya no me puedo decir de qué venís la idea de los joven y los que viven en las casas, y los que viven en las casas, y los que viven en las historias. Chivo estas tres buenas detalles, estas tres curiosas, que comprensible, estas grandes a quiero por mi colecto de la libro de la joven, que me gusta el link, y que me gusta muchas gracias. Y este es el próximo video de la colección. Y luego, si visteis este video, raconte con nosotros en los comentarios si visteis uno de estos libros, y si visteis planos para probarlo, o si visteis impresa lo que visteis. Si visteis libros para los festivales, si visteis, si visteis, si visteis, si visteis, si visteis, si visteis, abone este canal, y si visteis, y damos todos a la vez, a la vez, a la vez, DUOLE DE LIBRO! Y BOULE DE LIBRO! Si visteis! Mi nombre es Giovanna. Yo espero... Luma, la luma espero.